Bueno amigos, pues ya llegamos a Tampico, son las 5 y media de la mañana más o menos Ya estoy en casa de mi abuelita y pues al rato se las presento Y vamos a iniciar este video, vamos a mostrarles lo bonito de Tampico O al menos lo que a mi me gusta Estoy actualizando este pedo, son las 7 de la mañana Este se ve como neblinoso, ¿no? Esta es la calle de mi abuelita Me habló Giselle Así de, güey, qué pedo, voy terminando, ven, te la chinga Esa vieja trabaja hoy, pero le valió madres Entonces ahí voy para su casa, a las 7 de la mañana Según yo me iba a dormir otro rato para pararme a desayunar, pero pues Entonces ahorita, ahorita grabamos un poquito más Realmente ya ni se las presenté porque estaba bien mal mi amiga Pero al rato, al rato, al rato voy a salir con ella y ya se las presento bien Bueno pues, voy a salir conmigo para un rato A una plaza que es la moderna de Tampico Este va a ser más como jueves familiar Perdón si ven que se me vibra un buen la mano, pero es que mi pulso de maraquero Pero sí, bueno, va a ser más como jueves familiar Y a lo mejor veo a unos amigos en la noche Pero ya mañana es cumpleaños de una amiga El sábado es otro, el domingo yo creo que voy a la playa El lunes yo creo que otra vez familiar Porque pues sí vine, pero también tengo que cumplir Como hijo, nieto y sobrino, ¿no? Pero, pues bueno Ahorita les enseño el lugar Y pues vamos a ver qué más sale Amigos apenas están abriendo mi inicio aquí Que hay un chingo de gente formada ¿Quién sabe qué van a regalar? ¿Me formaré? ¿No me formaré? No, no me voy a formar Ridícula Bueno, pues ella es Dice Venimos a comer Acabamos un lugar que se llama Vikingos Y al rato pues a ver a dónde terminamos Día 2 Pues voy despertando Son como las 9 y media creo Acabo de ver la hora Como 9 y media, 9.40 Anoche no fue como súper Porque Pues Giselle se quedó dormida Entonces el lugar al que planeábamos ir Era con reservación Y pues perdió la reservación Por quedarse dormida Entonces pues fuimos ahí por Un lugar que se llama Bueno, una calle que se llama Avenida Valles Que es donde están como todos los andros de Tampico Y la neta amigos La neta, la neta No se ven feos Hay unos que se ven muy, muy buenos Hoy voy a ir Anoche no grabé porque no llevaba la cámara Bueno, hoy tampoco la voy a llevar Pero les voy a grabar con el teléfono Y Pues ahí para que vean que no se ven feos Y a ver qué tal nos la pasamos Pero ahorita en la tarde Voy a ir a la playa Voy a ver a Saúl Y Pues ya Grabaré con él Un poquito A ver qué tienen para cortar En este viaje Y bueno Pues Ahorita nos vemos Tampico no es un rancho Pero hay unos gallos afuera del Oxxo Ay, qué oso Quien dice que la comunidad LGBT No está representada en Tampico Eso mamonas Eso chingonas Date Tampico Vamos Jotería, jotería, jotería Arriba, arriba los culos Vamos a la playa amigos Aquí va a ser Coachella Tampico Como pueden ver Llega un chingo de gente Ahí está su amiga De la hashtag Waffle Sí Arriba, arriba, abajo Arriba, abajo Va, va, va Va, chaparrita Va, va, va La maria, la maria La maria, la maria La maria La maria La chaparrita Día 3 Día después Su amiga la influencia de hashtag Waffle El pánico de disco El pánico de disco Destruidas Sin voz Destruidas pero de pie Como de lo que son siempre Como fue tan pequeño Día 3 Ya vieron el video pasado Donde venían el coche Que me traían apenas Este video creo que ya se convirtió más en César se va de peda a Tampico Pero Pues a ver que tal sale ¿No? Digo La verdad es que ayer Si ahí tengo videillos Ahorita se los voy a poner Aquí Y Si me fue mal Bueno me fue bien Muy bien Me fue muy bien Pero Wow Me puse muy mal Pero bueno Al rato otra vez Ahí nos vemos ¿Cómo vamos? Estoy bien pinche cruda Pero bueno Pues Ya fui a comer una tortita de la barda Ya la vieron Se las pongo aquí Si no la han visto Una vez En la escuela Me dijeron Que tenía que capturar Como la sensualidad Pero sin Que hubiera como Una persona O un diálogo Este video Es la sensualidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! o no pero bueno pues si estoy bien crudo pero ya voy a salir al ratito entonces yo creo que voy a ir a la playa otra vez, voy con mi amiga Giselle ahora si porque pues ayer no quiso se sentía mal dice y pues a ver que tal bueno día 4 o término de día 3 inicio día 4 porque no he dormido nada, vean mis ojos que no he dormido pero pues no voy a dormir hoy no va a ser un día tan productivo bueno creo que ninguno ha sido productivo pero pues ya me dormiré un rato y al rato a ver que es lo que se va a hacer pues llegamos a la feria voy a hablar así porque si no no me van a escuchar mi prima pues es básicamente como la feria de Querétaro más chiquita a lo mejor pero pues está full voy a venimos a ver un grupo que se llama Duelo y si me gustan como 3 canciones la gente y Andragaz que bonito que bonito también lo dice eres mi hay donde aquí es mi punto más vulnerable con un beso amita siempre que yo intenté hola pues voy llegando a casa de mi abuelita fui a la feria ya les pongo los videitos la verdad es que este video no fue lo que yo quería hacer porque pues no hice tantas cosas como las que quisiera siento que si me faltó mucho 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 tiempo ay perdón mi desmadre mañana hago mi maleta y todavía voy a hacer unas cosas con mi papá mañana y así pero ay como les dije fue un viaje de puro desmadre y no fue tanto de mostrar las maravillas tan pequeñas entonces pues no me importa ay estoy viendo hacia otro lado y la cámara está acá no me importa disfrútenlo espero que lo hayan disfrutado la verdad es que me la pasé muy bien muy muy bien ya desperté hoy es mi último día aquí lo voy a tratar de aprovechar lo más que se pueda como me la he pasado escuchando banda y así de hecho creo que ya le agarré el gusto grupos como duelo y pesado e intocable o sea me gustan algunas canciones y nunca me ha dado pena decirlo pero en general he escuchado mucha banda creo que ya me gusta mi abuelita se quedó dormida con el periódico en la cara me cambié ando de Minion y ya nada más estoy esperando a mi papá porque quién sabe dónde anda y aquí me tiene esperando todo el viaje fue que el clima me tocó perfecto así o sea sí se siente calor y humedad y así pero todo como muy muy relax ahorita de hecho amaneció nublado bueno ya es tarde ya debería estar el sol feo y está todo muy muy a gusto sin comer cocoles y gorditas entonces pues voy a desayunar dos veces pero me vale siempre es gordo nunca engordo que pinche rico según yo no pedí mucho porque ahorita me voy a ir a comer con mi papá y me llené un chingo pero no hay pedo hay cuerpo hay cuerpo madres son la gloria estos no son para mí son para mi coordinadora porque me gustan pero yo ya me tomé como 10 aquí sí me había pasado tragando ahorita mi abuelita ya me está haciendo más comida ya no voy a ir a soñarme con papá ya voy a comer nada más con mi abuelita pero o sea pues sí estoy gordo pero voy a estar más no importa blogueando por la vida como la influencer queretana que creo ser bueno no soy queretano pero como el influencer que creo ser ahorita ando en el centro y voy a ir por fin al malecón porque me la he vivido en la playa pero nunca he ido al malecón bueno en estos días entonces nos va a acompañar Karen otra amiga ahorita la conocerán y pues ya toda deteriorada la cosa de donde vivía este se ve bien fea estoy esperando a Karen pero no sé dónde viene según la iba a ver acá sobre la avenida pero yo creo que es chiquita entonces igual esos piecitos no la dejan caminar tan rápido o sea o sea salgo bien fea olvídalo no importa olvídalo no soy la belleza de Tampico si eres amiga no creo no creo tú no y voy a caminar bueno al menos no tengo más nada no a ver como el agua uy no traigo nada hola ay su nariz ay la nariz no tengo comida ay por qué no traigo nada para darte perdóname no venden aquí hola ¿a poco venden? siempre hay no tengo mira mira que abril y aquí tienes ok ahí les va el cierre ya sé van a decir ay ya te tardaste un buen dijiste que a finales de abril y os voy a subir pues apenas estamos a 3 de mayo no me estoy tardando tanto pero bueno no va a ser un resumen tan extenso lo estoy grabando así porque no me quiero tardar más quiero ya editar o sea terminar de editar ya está terminado solo me faltaba esto que les prometí que iba a ser entonces ahí vamos ok bueno traigo un nuevo look no se ve tan padre porque se cae el color pero lo voy a arreglar bien en fin pues mi viaje a Tampico fue muy padre me la pasé muy 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 padre con mis amigos con mi papá también tuve tiempo de calidad con mi papá platicamos mi papá es muy reservado con sus cosas entonces como que en su vida privada no me pude meter tanto no me quiso contar tanto y el tema de la homosexualidad tampoco se tocó creo que como ya les había dicho él siempre dijo como de yo te quiero eres mi hijo haz tu vida lo que sea y no me cuentes entonces sigue en ese plan se aventó ciertos comentarios que no me aparecieron como de ay ese güey es maricón y no sé qué y no sé x o sea no recuerdo bien el comentario pero fueron como dos tres en los que yo nada más lo volteaba a ver así como de es neta y me quedaba callado y ya entonces bueno digo por si querían saber como el chisme con mi papá no hubo gran chisme con mi papá fue básicamente eso y con mis amigos pues Giselle me decepcionaste un poco porque salimos solo un día y hubo un desmadre ese día pero ahorita llego ahí el primer día fue muy relax fui a cenar beber con ella platiquita amigos jugarnos al día luego al otro día fue viernes ese viernes me fui con mi amigo a la playa nos pusimos super pedidos ya nos vieron bailando y estuvo muy padre muy muy padre tengo como un blackout en algún momento hasta que desperté en la mañana y fue ay dios donde estoy y luego el sábado me fui a la playa con Giselle ya vieron que anduve como de en escenarios era con chela tampoco anduve en escenarios anduve escuchando un buen de banda y norteños y así la neta si me gusta o sea uno no puede negar sus raíces entonces el sábado me fui a ver apesado a la feria y estuvo muy bueno la neta es que el ambiente se puso bueno de repente se empezaron a agarrar a madrazos y si me espanté porque había un güey con una de esas madres de shocks dándole a otro que no lo tiraba o sea le dio como 3-4 veces y no lo tiraba yo así como ya me hubiera desmayado pero bueno eso fue mi sábado después me amanecí en la playa y en la mañana hubo otro desmadre porque mi amiguita invitó a unos amigos y estaba su ex y los celos y bla 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 ya saben entonces se acabó yo hubiera seguido todo el domingo de corrido si no me hubieran agüitado pero ni modo y luego mi domingo fue medio familiar porque ay perdón mi dedo fue medio familiar porque fui con mi prima vi a mi prima que tenía mucho que no la veía y nos fuimos a la feria la feria de Tampico es como muy la de Querétaro básicamente es lo mismo ahí en la feria estuvo el grupo duelo obviamente deben de conocer alguna canción la de sentimientos de cartón y también me gusta también como 2-3 canciones pero también me gusta estuvo bueno y luego como íbamos con una de mis sobrinas pues nos dimos una vuelta por los juegos y pues nos subimos pero creo que ya metí un video y luego el lunes bueno si ya llegué no llegué tan temprano a mi casa pero fue muy relax fue familiar fui a cenar con mis primas y ya y luego el lunes mi papá bueno en la mañana me salí a comprar recuerditos para mis amigos y este me fui a la playa por ahí vieron las escenas de las escolleras de los mapaches luego vi a mi amiga Karen que también tenía mucho que no la veía y me pudo ver hasta ese día y luego fui a comer con mi papá me la pasé tragando o sea si estoy más gordo probablemente o tal vez este ángulo no me hace ver tan gordo pero si estoy mucho más gordo me la pasé tragando el lunes tragué un buen un buen un buen un buen un buen y fui a comer y fui a comer con él les digo platicamos a gusto si papi te quiero yo también hijo y ya se nos acabó el día regresamos a mi casa bueno acá es mi abuelita hice maleta y me vine a Querétaro y pues ya esto fue hace dos semanas casi estuvo muy padre la verdad es que no quiero dejar pasar tanto tiempo antes de volver a ir me gustó mucho en cuestión de inseguridad no está tan feo o sea si hay sus cosas pero yo no vi nada la verdad es que nunca he visto nada tan feo he escuchado pero no he visto entonces quiero volver pronto de verdad no les mostré mucho de lo que les dije que les quería mostrar pero hay muchas cosas muy bonitas el pues el norte está divertido y pues ya eso fue todo por el video espero les haya gustado espero les haya gustado Tampico espero les haya gustado mis amigos Saúl es increíble lo quiero muchísimo ya no les grabé el video que dije que iba a grabar con él por falta de tiempo y crudas pero espero que en el próximo viaje se pueda así que gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.